Saludos amigos, bienvenidos a otra cápsula de Conociendo Nuestra Comunidad Callaquera Hoy seguimos en Guánica con un grupo de gente excelente, gente buena Y tenemos otra parejita de gente que queremos mucho y de seguro usted ha visto, los conoce Y yo sé que cuando comparta con ellos les va a encantar su compañía, así que vamos a conocerlos hoy ¡Wepale! ¡Wepale! Él es Carlito Y ella es Oceánica Oye muchachos, la verdad que ustedes están pegados, están al palo, gozándose en esta comunidad callaquera Cuando yo empiezo en esto del deporte de callar, a ustedes son los primeros que conozco Así que, y se portaron tan bien conmigo y eso lo llevo en mi corazón siempre ¿De qué pueblo son ustedes? De Barranquitas, Puerto Rico ¡Barranquitas! Y la playa de Barranquitas, ¿está linda? ¡El cañón de San Cristóbal! Gente, tenemos a Oceánica y Carlito de Barranquitas ¿Ustedes llevan cuánto tiempo que hay aquí ando? Desde el 2014 Como 10 años más o menos ¡Wow! ¡Wow! Ustedes son de los callaqueros de experiencia ¡Sí! ¡Mira qué bien! Oye muchachos, 10 años callaqueando ¡Wow! Bien, ¿cuál fue ese primer callaque que ustedes quemaron? ¿Cuál fue ese? Acuérdame Perception ¿Un traje de eso? ¿Sí? De tres De tres personas De tres personas Ok Pero que ahí siempre íbamos dos Ok Mira qué bien Como muchos, ¿verdad? Muchos matrimonios Pues no nos fue bien callados Calla que andó juntos Y hubo que separarnos Oye, porque es que Para las parejas que están viendo este video No es fácil mantener una remada derecha en pareja Y más cuando no tenemos timón, ¿verdad? Hay que tener buena comunicación sobre todo Digo, no es que nosotros no la tengamos Pero hay que tener comunicación y coordinación Yo soy media descoordinada Por decirlo así Y que cuando uno le diga para la derecha, para la derecha No para la derecha, que ella cree que es la derecha ¿Cuánto tiempo duro ese que haya doble? Todavía lo tenemos Oh, mira qué bien Sí, cuando son remaditas cortas, pues lo usamos Ok Pero este, la primera vez fue en que lo estrenamos así bien heavy fue en Callo Barco, ¿verdad? Y después fuimos a Isla Cardona y nos graduamos Guau, mira qué bien Ahí nos graduamos porque pasamos, ¿verdad? Sí, sí, sí Es un poquito difícil, pero nos graduamos Tremendo Es un kayak estable, es un kayak estable también Es bueno, es bueno He visto que están al favor de las mascotas A un punto de que hacen actividades por el bien de ellas Háblame un poquito de esto ¿Cómo empezó esto? Bueno, sí, la primera vez que hubo una actividad para las mascotas ¿Verdad? Fue con yo, San Patro Estánce Y él tuvo una iniciativa, ¿verdad? Con un santuario que había, creo que en Santa Isabel Isabela Y para mí fue algo, ¿verdad? Yo decía contra, pues mira, hablé con yo, San Que Dios lo tenga en el cielo Y yo le dije, mira, yo también quiero hacer eso Porque de verdad me interesa Porque es algo que es un mal social, ¿verdad? Hay que decir la verdad Porque hay muchos animales abandonaditos en la calle Y estas personas que se dedican a cuidar los animales en el santuario Ellos lo hacen voluntariamente Y a veces no tienen dinero, ¿verdad? Porque, pues, porque el gobierno, ¿verdad? No le da Pero nosotros, pues, decidimos Yo le comenté un día a Carlitos en casa Y le dije, Carlitos, pues vamos a hacer una actividad con los callaqueros Para el santuario de Barranquita, que hay uno también Y Carlitos me dijo, pues dale Y hablé con yo, San, porque como no conocía, ¿verdad? No sabía si me daban permiso usar el área Y él me dijo que sí, que echará para adelante Muy buena fue la actividad En Santisabel En Santisabel Y entonces hablé con Feli, González Que también nos apoyó ese día Y ustedes Los callaqueros Pero siguen, siguen todavía Vamos a seguir haciendo ¿Verdad? Carlitos, vamos a seguir haciéndolo Todo el que quiera, pues, conectarnos a nosotros Y hacer actividades No sé si la quieren hacer en Calla La podemos hacer todos Con la agencia y la cooperación de Callaqueros del Pepino Y son los demás grupos Callaqueros del Pepino Lo que sea, sí, miren Hoy mismo, 12 de noviembre Hicimos una actividad Una actividad con Callaqueros del Pepino Que fue un éxito Y se llevó esta ayuda a diferentes albergues Que se va a llevar a la diferente Con la policía Con la policía también A diferentes albergues de Puerto Rico Mira que bien Eso vale mucho, gente Así que de verdad que la iniciativa me gusta No solamente vamos para pasarla bien Comer, disfrutar Sino que por buenas causas Y eso es una hermosa causa Así que durante el año vamos a seguir haciéndola Así que que estén pendientes ¿Verdad? Para cuando se anuncie Responda Porque la gente responde ¿Verdad? Vinimos con una el año que viene otra vez Sí Para el santuario de Barranquita Que bien Le prometí a la muchacha Que le íbamos a hacer anual Así que vamos a darle También les queda comida Sí Mire muchachos Yo quiero que ustedes le envíen No sé Un mensajito A esos que cooperaron Que van a ver el video Que cooperaron En esta causa tan bonita De traer comida Pues De parte de Yo diría que de los animalitos Realengos de Puerto Rico De parte de la policía de Puerto Rico Muchas gracias a la comunidad callaquera Que es una comunidad De mucho amor Y de mucha bondad Eso vale mucho Y que siempre está dispuesto A apoyar las causas Este Beneficantes Gracias Exacto Y que cualquier cosa Que quieran cooperar Este Se pueden Comunicar conmigo Muy bien Mi número 939414 Durante todo el año El que quiera hacerlo 3197 Y le vamos a hacer llegar la ayuda A esos santuarios Este En que tengamos conocimiento ¿Verdad? Y que estén Que estén Aceptando ayuda Pues nosotros vamos a seguir Con Rami Y Meli Con mucho gusto también Oye muchachos Los callaqueros del Pepito Si Nosotros sin ustedes No somos nadie Así que gracias Por ser parte de nuestro grupo Bueno muchachos La comunidad La comunidad callaquera Los he visto callaqueando Pero esta vez Están individuales Que tenemos aquí Que pasó aquí Cuéntame Que pasó aquí Pero esto es tremendo Calla Que hicieron ustedes Un Brawler Un Brawler 13 Uno de los Kayaks más estables ¿Verdad? De Ocean Kayak Y están bellos También saben Están hermosos Lo bueno de esta maquinita Es que cuando lo vas a cargar A subirlo A bajarlo De la caposta No pesa mucho Esa es parte de la diversión Esa es una gran ventaja Esa es parte de la diversión Montarlo Bajarlo Volverlo a montar Y volverlo a bajar Cuando llegamos a la casa Tremendo No comparto esa idea Bueno muchachos Ahora sí que Dímenle un Un mensajito A esa gente Que está viendo el video Que se motiven El que no tiene kayak Que se compre un kayak Y dímele Si esto funciona Esto quita el estrés No lo quita Cuéntame Ustedes que son gente Que están Con tanto estrés Trabajando Activo Pues mira Esto es un modo de vida Un modo de vida Que te ayuda A combatir el estrés Te lleva a sitios Donde casi nadie puede llegar Lugares que son comparables Con el paraíso De aguas cristalinas Como vemos aquí Este Arenas blancas Este Una naturaleza Este Casi virgen Llega a los callos que quieras Sobre todo Con mucha gente buena Eso es lo importante Así que gente Aquí Desde Gilligan Tenemos a nuestros amiguitos Carlitos y Oceanica De Barranquita ¡Wépale! 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 ¡Wépale!